Todos pendientes de la ventana del Aula de las Bendiciones, a nuestro lado donde el Papa aparecerá, el mismo lugar donde se presentó cuando fue elegido y en todas las bendiciones Urbi et Orbi de los años anteriores. Ya lo tenemos en la ventana para su saludo de Pascua. Cuando son las doce en punto de la mañana de Roma, la ventana para su saludo de Pascua. Pascua. La Guardia Suiza que presenta también su homenaje al Papa. Queridos hermanos y hermanas, ¡Felices Pascuas! Hoy en todo el mundo la Iglesia renueva el anuncio lleno de asombro de los primeros discípulos. Jesús ha resucitado, era verdad, ha resucitado el Señor como había dicho. La antigua fiesta de Pascua, memorial de la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo, alcanza aquí su cumplimiento. Con la resurrección, Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y nos ha abierto el camino a la vida eterna. Todos nosotros, cuando nos dejamos dominar por el pecado, perdemos el buen camino y vamos errantes como ovejas perdidas. Pero Dios mismo, nuestro pastor, ha venido a buscarnos y para salvarnos se ha bajado hasta la humillación de la cruz. Y hoy podemos proclamar, ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. En toda época de la historia, el pastor resucitado no se cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos en los desiertos del mundo. Y con los signos de la pasión, las heridas de su amor misericordioso, nos atrae hacia su camino el camino de la vida. También hoy Él toma sobre sus hombros a tantos hermanos nuestros, oprimidos por tantas clases de mal. El pastor resucitado va a buscar a quien está perdido en los labirintos de la soledad y de la marginación. El pastor resucitado va a buscar a quien está perdido en los labirintos de la soledad y de la marginación. Va a su encuentro mediante hermanos y hermanas que saben acercarse a esas personas con respeto y ternura y les hace sentir su voz, una voz que no se olvida, que los convoca de nuevo a la amistad con Dios. Se hace cargo de cuantos son víctimas de antiguas y nuevas esclavitudes, trabajos inhumanos, tráficos ilícitos, explotación y discriminación, graves dependencias. Se hace cargo de los niños y de los adolescentes que son privados de su serenidad para ser explotados y de quien tiene el corazón herido por las violencias que padece dentro de los muros de su propia casa. El pastor resucitado se hace compañero de camino de quienes se ven obligados a dejar la propia tierra a causa de los conflictos armados, de los ataques terroristas, de las carestías, de los regímenes opresivos. A estos emigrantes forzosos les ayuda a que encuentren en todas partes hermanos que comparten con ellos el pan y la esperanza en el camino común. Que en los momentos más complejos y dramáticos de los pueblos el Señor resucitado guíe los pasos de quien busca la justicia y la paz y done a los representantes de las naciones el coraje de evitar que se prolonguen los conflictos, se propaguen los conflictos y de frenar el tráfico de las armas. Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo particular los esfuerzos de cuantos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la población civil de Siria, víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y muerte. Y de ayer el último y noble ataque a prófugos en fuga que ha provocado numerosos muertos y heridos. Que conceda la paz a todo el Oriente Medio, especialmente a Tierra Santa como también a Irak y a Yemen. Que sientan siempre la cercanía del buen pastor los pueblos de Sudán del Sur, de Somalia y de la República Democrática del Congo que padecen conflictos sin fin agravados por la terrible carestía que está castigando algunas regiones del África. Que Jesús resucitado sostenga los esfuerzos de quienes especialmente en América Latina se comprometen en favor del bien común de las sociedades. Tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales que en algunos casos son sofocadas con la violencia. Que se construyan puentes de diálogo, perseverando en la lucha contra la plaga de la corrupción y en la búsqueda de válidas soluciones pacíficas ante las controversias. Para el progreso y la consolidación de las instituciones democráticas en el pleno respeto del Estado de Derecho. Que el buen pastor ayude a Ucraina todavía afligida por un sangriento conflicto para que vuelvan a encontrar la concordia y acompañe las iniciativas promovidas para aliviar las dramas de quienes sufren las consecuencias. Que el Señor resucitado que no cesa de bendecir el continente europeo de esperanza a cuantos atraviesan momentos de dificultad especialmente a causa de la gran falta de trabajo, sobre todo para los jóvenes. Queridos hermanos y hermanas, este año los cristianos de todas las confesiones celebramos juntos la Pascua. Resuena así a una sola voz en toda la tierra, el anuncio más hermoso era verdad, ha resucitado el Señor. El que ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte de paz a nuestros días. Felices Pascuas. Ha sido el mensaje al mundo de Papa Francisco. Y ahora viene presentada esta bendición tan particular, el Santo Padre Francisco a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben su bendición por medio de la radio, de la televisión y de las nuevas tecnologías de comunicación. Recemos a Dios omnipotente para que conserve a largo al Papa como guía de la iglesia y conceda paz y unidad a la iglesia en todo el mundo. Los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuya potestad y autoridad nos confiamos e intercedan por todos nosotros ante el Señor. Por la oración y los méritos de la Virgen María de San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, de Santos Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros. Y después de haber perdonado sus pecados, Cristo Jesús los conduzca a la vida eterna. El Señor omnipotente misericordioso les conceda indulgencia, absolución y la remisión de todos sus pecados, un periodo de verdadera y fructuosa penitencia, un corazón siempre bien dispuesto. La enmienda de la vida, la gracia y la consolación del Espíritu Santo y la perseverancia. Esta ha sido la bendición, Urbietorbi, del Papa, que alcanza a todas las personas del mundo, porque así es la intención. Queridos hermanos y hermanas, dirijo mi saludo a todos ustedes que han venido de todos los países y a los que se han vinculado a través de los medios de comunicación. que la Pascua de Cristo resucitado pueda reavivar la fe de sus familias, en particular el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Un agradecimiento especial va a cuantos han donado y han compuesto las decoraciones florales que este año vienen de los Países Bajos. Pueden sentir cada día la presencia del Señor resucitado. Y compartir con los otros la gloria y la alegría y la esperanza que Él nos dona. Por favor no se olviden de rezar por mí. Buena fiesta y hasta la vista. Gracias. Gracias por ver el video.